Oye hermano, ¿qué pasa hermano? Voy a despertarme 50 lucas. Uy, no tengo hermano. Ahora cómo voy a ir al telo. Toma 100. ¿100 hermano? El segundo es mi nombre. Oye, Mavi, ¿no tienes un...? Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño.